Estamos con este tema del agua, les voy a decir que la aplicación de las normas de las leyes deben ser generales para todos los ciudadanos y sin embargo en este caso del agua, bueno, se ha venido aplicando en el Distrito Federal solo para 217 colonias y en su mayoría son de la zona de Ixtapalapa, excluyendo a colonias de las delegaciones, por ejemplo, Miguel Hidalgo, la Cuauhtémoc, Coyoacán, la Benito Juárez, donde hay clase media que podría tener posibilidad de pagar estos servicios del agua y a ellos sí no se les condona, pero sí se les condona a colonias donde la mayoría están controladas por grupos como Morena o el PRD y demás. ¿Qué es lo que sucede realmente? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya tenemos en la línea al licenciado José Manuel Delgadillo Moreno, él es diputado del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por Benito Juárez. Él es presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales y secretario de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Bueno, 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 no tenemos la señal nuevamente, nos están fallando todo lo que son estas comunicaciones, no entiendo qué es lo que pasa. Lo que sí les voy a comentar es que este programa que se estableció en el gobierno del Distrito Federal premia, sin lugar a dudas, aquellas personas que han incumplido con el pago del agua. Y uno se preguntaría, ¿realmente no tienen dinero? ¿El gobierno de la Ciudad de México debe estar subsidiando a las personas que no pagan? ¿Hay que ayudar a las personas que están en situación económica deplorable? Bueno, hay que buscar cómo mediar esta situación. Tenemos ya al diputado José Manuel Delgadillo Moreno en la línea. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, también preocupados por este tema, ¿no? Decía yo al principio que la aplicación de la norma debe ser general, debe ser pareja para todos. Y aquí se hace distingo, 217 colonias del Distrito Federal, sí se les da y se les brinda el apoyo. Y delegaciones como la Miguel Hidalgo, Benito Juárez, la Cuauhtémoc, Coyoacán y otras tantas, simplemente no son tomadas en consideración. ¿Qué están haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al respecto? Mira, compartimos la preocupación, así tal cual como lo expones. Pero hay que hacerle, fuera a mi auditorio que lo estoy escuchando, hubo un programa de condonación de adeudos desde el 2011 a la fecha por consumo de agua que determinó el 27 de mayo y lo publicó en la Gaceta Oficial del Jefe de Gobierno. Ahí eran nada más seis delegaciones las que tenían este beneficio. Y estas seis, todas, y son gobernadas por el PRD. Entonces nosotros, en la Asamblea Legislativa, empezamos a empujar porque se hacía completamente electorero y no con fines nobles como pudiese pensarse, y empezamos a empujar. Y en la tarde de este mismo 27 de mayo el Jefe de Gobierno publica una fe de rata donde incluye ya, ahora sí, ese número que tú dices, 217. Pero mira, incluye... Y amplían por lo menos el plazo porque así reconoce el error, pero si no amplían plazo, pues de qué sirve, ¿no? Pero mal, porque lo que hace es contempla ya todas las delegaciones, algo una, en Benito Juárez precisamente. Y obviamente nosotros no vamos a permitir. Yo el día, la próxima semana vamos a estar presentando un amparo colectivo. Ahorita estamos juntando a varios vecinos porque no es posible que termine la condonación de esto, del tema del agua y excluya solamente de una delegación, como es el caso de la delegación Benito Juárez. Es que es la que levantó la voz, ¿no? Bueno, nosotros lo que creemos es que se confirma nuestra teoría de que es con fines electoreros y lo que está haciendo es utilizar este programa para castigar al elector de Benito Juárez porque ahorita el PRD aquí en esta delegación está completamente desdibujado. No alcanzan ni el 10% de la votación y por eso nosotros creemos que está queriendo castigar porque cuál es la explicación que puede dar si de las 16 delegaciones incluye 15 y deja fuera a la delegación Benito Juárez. Y todos los que conocen esta colonia y los que vivimos en Benito Juárez en esta delegación sabemos de los problemas que tenemos de abasto de agua. Y hay muchas zonas donde hay grandes necesidades económicas. El señor Mancera lo que denota es que ni siquiera conoce el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México y que no conoce las delegaciones de la que él vive. Hay que recordar que él vive en la colonia Nápoles. Y la colonia Nápoles es una de las colonias más afectadas por el tema del agua y también hay zonas marginadas ahí en esa misma colonia. Y hoy otras colonias en la propia delegación Benito Juárez como Ojo, como Santa Cruz Astoyac, como la propia San Simón, como la 8 de Agosto, que se pudieran equiparar con cualquiera de las otras colonias que determinó incluir en su programa el Jefe de Gobierno. Por eso nosotros, en la Asamblea Legislativa, vamos a presentar un punto de acuerdo para solicitar que comparezca el Secretario de Finanzas Edgar Amador ante el Pleno de la Diputación Permanente y explique los criterios bajo los cuales decidieron hacer esta condonación y excluir de forma deliberada a los que vivimos en la delegación Benito Juárez. Y como también te lo decía, ahorita nos estamos organizando con vecinos para presentar un paro colectivo para poder contrarrestar esta injusta medida que tomó el Jefe de Gobierno. Que sin lugar a dudas se deberá ganar porque está violentando la misma Constitución. En el caso de la ampliación de los términos, si se diera que la delegación Benito Juárez fuera incluida como debiera ser legalmente, ¿habría ampliación de término para todas las delegaciones? Es que más que un término, lo que hicieron fue condonar por años. Es decir, todos los que debían desde el 2011, 12, 13, 14, 15 y lo que va del 16, se les condonaba a las 217 colonias que incluyeron en esa publicación de la Gaceta Oficial. Imagínate, son 5 años que se les está condonando y lo raro, o más bien lo que nos hace sospechar que es completamente con fines electoreros, ahorita que estamos a unos días de la elección del Constituyente, es que el 44% de las colonias que están incluidas, es decir, de esas cifras de 217, 44% son distritos ganados por el PRD. Entonces, aquí obviamente en Benito Juárez, como lo hemos dicho, su partido está completamente desdibujado y lo que nos hace pensar es que está tratando de castigar a la gente que no piensa y nunca votaría por el partido que lo llevó al gobierno de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, en este orden de ideas, hay un tufo que huele y huele muy mal, ¿no? Claro, porque mira, aquí obviamente también está justificado. Él dice que esta medida es para ayudar a las familias por la situación económica que está pasando el país. Y obviamente en Benito Juárez también hay mucha gente que tiene problemas económicos. Aquí las propias cifras de la misma fuente que ellos refieren, que son las cifras del Coneval, aquí en Benito Juárez tenemos 28.053 personas en pobreza, es decir, casi el 10% de la gente que vive en Benito Juárez también está en un esquema de pobreza. Eso insisto, lo que denota es que el jefe de gobierno no conoce la Ciudad de México y por tanto no conoce la delegación Benito Juárez y está tomando solamente una medida de carácter electorero para poder beneficiar a su partido en la elección del constituyente. Y eso evidentemente es el fielatorio de los principios electorales y obviamente es fielatorio de garantías individuables de quienes vivimos aquí en la delegación Benito Juárez. Sin lugar a dudas, diputado José Manuel Delgadillo Moreno, ahí se percibe una desigualdad, es excluyente esta medida y discriminatoria, porque si bien aquellas personas que trabajan hacen el esfuerzo por cumplir con el pago de los servicios y sus impuestos, trabajan también y tienen necesidades. La norma no puede ser aplicada de manera direccionada en favor de quienes los apoyan y dejando de lado a aquellas personas que también son ciudadanos de esta gran Ciudad de México. Claro, y así empezó este programa. Insisto, hay que recordar que la publicación, la primera que hace en el 27 de mayo, solamente incluía son las de las seis delegaciones que gobierna el PRD. Cuando empieza, nosotros desde la Asamblea Legislativa a empujar, porque obviamente todo esto le viene de un punto de acuerdo que se presentó en la Diputación Permanente del periodo de receso pasado, se presenta por el diputado Romo, su servidor, yo a nombre de mi partido me subo, para decir que no nada más se tomaran, porque él te vía para un número de determinados colonias, yo le dije que no, que aquí habría que ampliarlo, y le pedí que me aceptara modificar su resolutivo para que lo que pasara es que se estableciera una mesa de trabajo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que todos los legisladores, los 40 legisladores que representamos un distrito, porque hay que recordar que, y bien es cierto, somos 66 diputados, solo 40 somos los que representamos cada uno de los distritos que conforman la Ciudad de México, y que nosotros pudiéramos acercar a esa mesa las colonias y a las personas que necesitaban este beneficio para ayudarnos en su economía, cosa que el promovente de ese punto de acuerdo aceptó, así se le mandó al jefe de gobierno, pero pasó lo que siempre pasa, y es que el jefe de gobierno ignora completamente a la Asamblea Legislativa, no nos peló, y ahora de forma sospechosa publica este programa y obviamente solamente beneficia a las zonas y a las colonias donde ellos tienen presencia fuerte de cara a la elección del constituyente. Por eso insisto, esta es una decisión completamente electorera y es una decisión de castigo a la gente de Benito Juárez, porque aquí su partido político no pinta, pero para nada. Bueno, nosotros no vamos a clavicar y vamos a seguir dando la lucha ahora en los tribunales, porque obviamente estamos convencidos de que es una decisión violatoria de garantía, porque como tú bien dices, la norma no debe ser personal y obviamente debe tener un criterio de equidad, y aquí para nada hay equidad. Cuando a él le preguntan sobre los criterios que se determinó, él señala las cifras con edad y dice que por Colonia. Bueno, aquí el problema... No existe un análisis por Colonia, existe por delegación, y hay cifras que hubieran podido hacer que incluyera a la delegación Benito Pares, como se incluyó otras. Entonces, aquí lo que también vamos a hacer es que comparezca el Secretario de Finances y que nos explique en un diálogo parlamentario que nos explique cuáles son los criterios y evidentemente si no nos gusta, tendremos que irnos a la Contraloría y en su caso también presentar denuncias penales y vamos a llegar hasta donde toque. Diputado José Manuel Delgadillo Moreno, ya nos decías que van a presentar un amparo colectivo. Aquellas personas que quieran sumarse al amparo colectivo y obviamente ya con la aplicación de este programa se está violentando el Estado de Derecho y cabría la posibilidad de que cualquier persona en cualquier Colonia pueda sumarse a este amparo. ¿Cómo hacen para acercarse a ti y a tu partido para sumarse a este amparo colectivo? Mira, si quieres yo les dejo mi Twitter, que me arroben en DelgadilloJM y obviamente nosotros ahí les vamos a dar completa atención. Ahorita estamos tratando de juntar al mayor número de vecinos aquí en la Derecho de Derecho Jóvenes para poder presentar este amparo, pero obviamente cualquier ciudadano que considere que también debe de ser beneficiado por este programa, pues se puede acercar y nosotros con todo gusto lo atenderemos. Bueno, que yo te voy a decir que voy a ser el primero a sumarme, aunque yo voy a corriente del pago de agua, por ahí de repente aparecen algunas que aún las haya pagado uno, resulta que en el listado de la tesorería aparecen como no pagados, ¿no? Pues hay que sumarse. Ahí es cuando te das cuenta que es un programa solamente de carácter electorado, porque nunca dicen que de estas 217 se sale así el número de cuentas, que está a lo mejor en números morosos. Cualquier persona que hoy en día esté al día, pues también puede sumarse el beneficio en el siguiente dimestre, porque finalmente aquí me hubo un distingo de cuántos, o sea, a partir del 2011 lo que debieras y debías un dimestre de todos, se te hace efectivo este beneficio. Entonces, aunque tú seas un ciudadano cumplido, pues te puedes adoptar a esta medida. Entonces, es como se puede observar, una medida completamente sin pie, sin cabeza, que solamente busca quedar bien de cara a los comicios para elegir al constituyente. Y eso es evidentemente completamente violatorio de todos los principios que rigen la materia electoral, pero sobre todo para la gente de Benito Juárez es violatorio de las garantías individuales porque carece de todo tipo de equidad y de todo tipo de transparencia. Pues le vamos a dar seguimiento, diputado José Manuel Delgadillo. Te agradezco mucho por la información y sobre todo por tus comentarios. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre el tema una vez que haya pasado esta semana de lucha que se va a venir encima donde se van a llevar seguramente a los tribunales las elecciones en esta Ciudad de México. Así es, y con todo gusto. La semana que entra, como tú me lo señalas, que ya habrá pasado el proceso del constituyente y que nosotros estaremos inmersos en la lucha que vamos a dar en el tema. El día que tú me digas, vamos y te platico cómo nos fue la presentación de este punto de acuerdo para que comparezca el secretario de Finanzas para explicar este tema y cómo nos fue en los términos que planteamos el amparo que vamos a presentar la próxima. Bien, te vamos a estar sumamente agradecido sobre todo los radioescuchas porque es un tema que afecta a todos. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Saludos a todos, a tu auditorio. Muchísimas gracias. Es el diputado José Manuel Delgadillo Moreno. Ya ve usted, sin lugar a dudas este tema del amparo va a proceder porque se están violando los derechos. Si usted está al corriente, bueno, puede sumarse también al amparo y le voy a decir por qué. Hay que sentar precedente para que quienes la hacen de funcionarios públicos le miran el agua a los camotes. No, sí pueden seguir violando las normas, las leyes que nos hemos impuesto en esta Ciudad de México para tener una convivencia sana. Las manejan, las manipulan a como se les antoja y les da la gana. Esto debemos pararlo. La portada de...